5 campeones junglas más rotos en el parche 10.7 Vale, antes de comenzar con la guía comentaros que en parte los campeones que elijo para esta guía, la parte 1, se enfoca más en el meta actual, evidentemente, teniendo en cuenta varios factores como son el ratio victorias, el ratio de baneos, el ratio de partidas jugadas con cada campeón en sus respectivas líneas y similar. Evidentemente no es obligo a que juguese con estos 5 campeones si o si, ¿vale? Pero desde luego sí que hacedme caso y creedme si os digo que os comentaré los 5 junglas relativamente más efectivos en comparación con otros muchos, ¿vale? Y por cierto, si hago una segunda parte de los mejores junglas, quizás sí que añada el nuevo Fiddlesticks, ¿vale? Pero como aún no ha sido un personaje muy jugado, prefiero no ponerlo por el momento, pero seguramente se coloque en la tier S por lo que he visto más o menos y el cómo funciona en el meta actual. Pero bueno, eso se irá viendo más adelante, al igual que otros campeones como a lo mejor Xin Zhao o Ivarn, que también han hecho cambios, aunque tampoco creo que estos dos campeones se coloquen en la S, sinceramente. Quizás Xin Zhao o Ivarn y eso, porque los cambios a Xin Zhao han sido pequeños y Ivarn, bueno, pues sí que han sido bastante grandecillos, así que bueno, ya se irá viendo. Pero bueno, dicho esto, vamos a comentaros los 5 junglas más rotos en el meta actual. Wargo y jungla. Como no, comenzaremos la guía con uno de los junglas más comunes en el bajo y de los junglas más fáciles de jugar. A la gente le renta muchísimo este campeón y no solo por lo facilísimo que es jugar con él, que es bastante fácil, sino por otras muchas cosas, ¿vale? Como por ejemplo su gran daño, su robo de vida, lo bien que farmean los monstruos de la jungla o cómo puede hacerse objetivos importantes como los dragones y los varones a nivel bajo él solito, sin ayuda a ninguno. Y además se los hace bastante rápido. Para empezar, cuenta con una pasiva que le concierne más daño y más curación cuanta menos vida va teniendo. Ya solo con eso es una locura el campeón, es que es una puta locura. Pero bueno, así vamos, cuenta con una Q que también le cura al usarla y la curación depende del daño que éste haga con la habilidad, pero hace más daño cuanta más vida tenga el enemigo. Por lo que es perfecta para tanques, sin olvidar, claro está, que la Q tiene algo de rango y ya no es solo eso, sino que la puede utilizar para ponerse detrás del enemigo. Así que mira, tiene algo más de movilidad. Por otro lado, luego tenemos la W con la que huele a los enemigos, ¿vale? Que estén por debajo de la mitad de la vida y aparece una especie como de velo ensangrentado o algo así, ¿vale? Que te va indicando hacia dónde está ese campeón bajo de vida. Y sí, eso es perfecto para todo tipo de jungla. Encima, si sigues el velo, corres mucho más y al golpearle atacas más rápido. Así que, imaginaos cuando vais a gankear. Si decís a gankear a alguien con bajo de vida es que entréis en línea correteando a lo bestia según la de qué cojones sin haber activado la activa, por ejemplo. Pero bueno, y luego ya tenemos sin olvidar la E, por ejemplo, que le da encima de un escudo y aguante, que la verdad es que se nota bastante el guante. Al activarse el escudo, bueno, al activarlo por segunda vez, por así decirlo, has usado a todo enemigo que tenga circundante, que es otra salvajada, que se puede usar junto con la Q. O incluso su propia R, que tiene un alcance bestial y cuanto más corre más alcance tiene, más se abalanza más bien, más rango de balance tiene. Y es tu neal primero que pilla, además de darle una de hostias a mansalva. Resumiendo, si estáis pensando en jugar en jungla y eres un principiante o quieres minear a un campeón, nada mejor que cogerse a Warwick, que es facilísimo y está rotísimo, ni más ni menos. Os iba a preguntar qué opináis del campeón y demás vainas, pero todos sabéis lo roto que está y lo fácil que es, así que... ¿Para qué? Y ya sabéis, como siempre os digo, tenéis guías y gameplays del campeón en mi canal por si os interesa. Elis jungla. Como últimamente digo siempre, los apes ahora están muy fuertes, y uno de los más fuertes es la reina de las arañas, la maldita y asquerosa Elis. Un personaje a la que detesto cuando me toca en el equipo enemigo. ¿Por qué está tan rota en el meta actual? Vale, porque para empezar es un personaje que es tanto a melee como a distancia. Cosa con la que gana bastante puntos ya de por sí. Pero lo mejor es que puedes lanzar habilidades a distancia y cuerpo a cuerpo, ya que tiene como dos evoluciones, la humana y la araña. Son como dos formas, ¿vale? En su forma humana tiene la Q, que hace daño dependiendo de la cantidad de vida del objetivo. Después la W, que crea una araña, que persiga al más cercano y explota infligiendo daño en área. Y luego la E, que es un stun que lanza y tiene un alcance increíble, cuya habilidad si te termina dando con esa habilidad, estás muerto. Porque además el stun dura lo suyo. Y luego en forma de araña, tiene cada habilidad como otro tipo de efecto, ¿vale? Lo cual la dota de ser una campeona muy versátil. En su forma de araña, la Q se lanza hacia el objetivo, la W aumenta su velocidad de ataque y la de sus arañitas, y con su E desaparece del mapa y aparece encima de un objetivo medianamente cercano. Bueno, incluso tampoco tan medianamente cercano, porque tiene bastante rango. Por lo que es una campeona perfecta para adiviar bajo torres. Además de que es un personaje que limpia muy bien la jungla y se hace objetivos ella solita sin ayuda alguna. Tiene un burst demencial y un escape sin iguales, que las cosas como son. Si estáis dudando en qué campeona AP me pilla y tal, hacerme casi pillar esa Liss, ¿vale? Porque no es complicada de usar y revienta y farmea súper bien. Y ahora está demasiado rota en el meta actual. Bueno, incluso opino que en un pequeño nerfeo quizá le vendría un poquito bien, no se llueve. Y ahora, ¿vosotros qué opináis de Liss en el meta actual ahora mismo? ¿Está tan rota como yo creo o no? Dejadme en los comentarios qué es lo que opináis al respecto, ¿vale? Y ya sabéis, como siempre os digo, si queréis veros algún tipo de guía o gameplays de esta campeona, pasaros por mi canal, que seguramente tenga alguno. Zag jungla. Sí, ya de por sí, el campeón lleva dos patches seguidos estando roto. Aún sigue siendo así, y ahora mismo se empieza a ver a muchos zags junglas. Y esto en parte se debe a lo fácil y efectivo que es gankear con él. Y todo debido a la maldita E. Una habilidad con la que te hace saltar desde lejísimos, ¿vale? Digamos que tú saltas con Zag desde muy lejos, desde casi cualquier sitio, ya que tiene bastante alcance. Por lo que si gankeas bien con Zag, creme que muchos enemigos no te esperan, a no ser que estén muy atentos. Y no siempre es el caso. Y ya no es solo lo roto que está la E, sino que además de aguantar y hacer bastante daño, y limpiar bien la jungla, es un campeón con demasiado cc. Con la E te eleva. Con la Q te mueve y te hace chocar después con otro enemigo, que esté más o menos cerca. Con la W hace daño en área. Y luego con la R se pone a saltar, inflige daño a todos los que alcanza y los empuja. Una habilidad perfecta para una green fight. Te pones ahí a saltar, pu pu pu, y jodes a todo el mundo. Y uno de sus fuertes son los pedazos de ganks que hace. Y lo bueno es que en medio de una teamfight, sin olvidar que para robar jungla es increíblemente bueno, pues en una teamfight ayuda muchísimo. Como os dije antes por el tema de la R y la E, sobre todo. Incluso la Q también. Coges un campeón a otro, los hace chocar y les jodes muchísimo. Por lo que si queréis una AP jungla que viole, pillaros a Elise. Si queréis una AP jungla que sea tanque y sea muy rentable para el team, pillate a Zag. Así que más o menos, si quieres mucho daño a Z-Ely, si quieres tirar más ataque, ayudar más al equipo, porque tu equipo ya tiene mucho daño y tal, os aconsejo a Zag. Pero bueno, vosotros, ¿qué es lo que opináis de Zag en el meta actual? Y como siempre os digo, ya sabéis que encontráis guías sin gameplays de él en mi canal. Wukong jungla. Vale, un campeón increíblemente rotísimo en el meta actual. Bueno, habiendo sido nerfeado, pero ya que en el vídeo que hice de los 5 mejores tops, ya hablé de Wukong, pues os comentaré otro campeón AD que está bastante roto ahora mismo en el meta actual, ¿vale? Y ese es Olaf Jungla, ¿vale? Aquí tenemos una joya en la jungla ahora mismo, dejando de lado a los apes como Elis o Ozak, tenemos Olaf, un personaje perfecto para limpiar la jungla, aguantar, hacerse objetivos importantes y lo mejor de todo, un anti-CC increíble. Y todo debido a su R, la cual le dota de hacerse inmune a todo tipo de stun, ralentizado, polimorfias y todas esas vainas. Ya solo por eso, se convierte en un campeón bastante roto en el meta actual, y sobre todo contra los junglas que se suelen jugar últimamente, como el mencionado Zac o Elis o Is similar, porque Olaf suda del CC, ¿no? Y además es un campeón que cuenta con bastante CC, gracias a su co. Es un hacha que al tirarla, si la recoges, puedes volverla a lanzar y así continuamente, lo cual es como una ralentización muy de seguida y es perfecto para un jungla, para banquear a alguien. Personalmente, a mí Olaf no me gustaba mucho antes, hasta que comencé a jugar hace poco, muchísimo con él, y ahora me encanta. Y las cosas como son, uno se va dando cuenta de lo fuerte que está en el meta actual, después de haberlo jugado, yo es que no lo jugaba, lo empecé a jugar y se nota, sinceramente se nota que está bastante fuertecilla. Pero ahora os pregunto, ¿vosotros qué opináis sobre Olaf jungla? ¿Pensáis que está tan opaque o no? ¿O no tanto en el meta actual? Yo opino que sí, sinceramente. Y bueno, ya sabéis, como siempre os digo, siempre tenéis guías y gameplays de Olaf en mi canal, por si os interesa. Rek'Sai jungla. Tenía pensado en poner campeones como el Maestro Yi, o incluso el propio Saco, campeones que están bastante bien en el meta actual, pero he optado por poner a Rek'Sai, ¿vale? Es un campeón que al igual que Zack, la gente apenas utilizaba, pero ahora se ha puesto de moda, y la verdad es que está bastante roto. Aunque no se juegue tanto como otros campeones, tiene un winrate bastante alto, por encima de la media, y está dentro de la tiera S, debido en gran parte a las habilidades tan versátiles con las que cuenta. Para empezar, es un campeón que puede elevar a más de un campeón a la vez, cosa que renta bastante, sobre todo por el tema del rankeo, ya que se me ve cual topo por el mapa, porque va por debajo del suelo. Y una de las cosas increíbles que tiene este campeón, es que es capaz de saber dónde está cualquier enemigo, que esté a X distancia de él, evidentemente, siempre y cuando estén pues eso, ¿no? Dentro del suelo, porque ese Rek'Sai se mete en el suelo, y ahí es como que se os nubla un poco la pantalla, pero tenéis esa visión especial de los campeones, que están alrededor, a no ser que salgas del suelo, y entonces ya pierdes esa visión. ¿Y qué pasa? Que eso da bastante ventaja, siempre y cuando lo puedas, lo sepas usar. ¿Por qué? Porque se puede utilizar para sorprender a un enemigo, sin que se lo espere, haciéndote uno de sus túneles, aparece de la nada, pum, le levantas y le das de hostias. Y que es lo bueno, que esos túneles los puedes crear, para moverte más rápido por el mapa, y sobre todo para saltar, casi cualquier tipo de terreno. He imaginado la gran ventaja que supone eso para un jungla. Es muy buen counter jungle, por eso mismo vale, y rankear con él, sin que el enemigo se lo espere, es bastante fácil. Sin olvidar que tiene una R, de la cual es complicado escaparse una vez la tira, por lo que si queréis jugar con un campeón roto en el meta actual y bastante divertido, os aconsejo al 100% a Rek'Sai, porque Olaf está roto, pero sinceramente a mí me parece mucho más divertido Rek'Sai. Tiene más opciones, digamos que como campeón en sí es más divertido, sin más. Por lo que dejadme en los comentarios qué es lo que opináis vosotros sobre este campeón en el meta actual, y si pensáis usarlo a partir de ahora, después de ver este vídeo. Y ya sabéis, como siempre os digo, tenéis más guías y gameplays de este campeón en mi canal, por si os interesa. Y por nada más chicos, hasta aquí esta nueva guía, ¿vale? De los 5 mejores junglas parte 1 del parche 10.7, espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer, y ya sabéis que, como siempre os digo, se agradece el corazón los likes, los comentarios, y en la descripción de mi vídeo tenéis todos los pasos a seguir, para ver si queréis un regalo gratis, y tenéis toda la información en relación al canal, ¿vale? Tenéis un grupo de WhatsApp de mi canal, tenéis mi canal de Discord, tenéis mis redes sociales, que os agradeceré que me siguierais en todas, ahí encontraréis todo, ¿vale? También tenéis mi canal de Twitch, etc, etc. Así que nada más chicos, un placer, y hasta el siguiente.